Un testimonio más aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto. Nos encontramos con ¿quién? ¿Cuál es tu nombre? Maribel Hernández Charri, colombiana, pero mi nombre artístico es Mael, la diva de la canfana. Qué bueno tenerte por acá en la oficina y cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí a la oficina del abogado Eduardo Soto? Bueno, es muy fácil porque muy recomendadísimo está el abogado Soto con todo su equipo de trabajo, desde secretarias, una sonrisa en la entrada, siempre están atendiendo, contestan de una al teléfono porque eso es lo que uno quiere, que uno llame y de una te pasen a la persona que necesitas y sentirse acompañado en todo el proceso. Conocí a una persona que salió muy feliz de aquí porque tenía una preocupación muy grande por algo que pasó con su visa, duró muchos años tratando de encontrar quién le podía ayudar y aquí encontró la solución, aquí con el abogado Soto. ¿Qué tipo de visa fue la que tú tramitaste? Y ya estás feliz de recibirla. ¡Feliz! ¡Miren, miren esto! Ya tengo la antorcha, ya recién me la acaban de entregar, súper contenta, bendecida. Ya esto es un 90% ya. El otro 10% ya es esperar a ver de aquí para allá, ya con mis manitos y con todo lo que sigue para todo mi público, con Paz Entertainment, que es mi sponsor, que también le quiero agradecer. Hicimos un trabajo en equipo todos y pues logramos esto, que no es muy fácil porque la visa O1 de talento es demostrar que tú tienes un talento extraordinario, que te has ganado un Grammy o un premio Nobel o eres súper reconocido a nivel mundial por algo extraordinario que haces y gracias a Dios por mi talento que me doy a mi público, he logrado este reconocimiento. Y fue un tiempo récord, ¿no? Cuéntanos. Sí, un tiempo. La verdad, yo lo esperaba para... dicen que eso se demora 10, 12 meses y me llegó en mes y 20 días. ¿Qué puedes decirle a nuestra teleaudiencia en este momento? ¿Es recomendado el abogado Eduardo Soto? Claro que sí, vénganse para acá, que aquí es la cosa. Súper rápido, fácil. Y no, de verdad, estoy muy convencida y muy agradecida, como les dije yo en un correo que les envía a todo el equipo, que infinitas gracias porque me sentí acompañada. Desde las personas que... desde la entrada, desde la recepcionista, las secretarias, los abogados, que están todos aquí pendientes, la verdad, siempre recibí una respuesta y me sentí muy contenta. La verdad, no esperaba esto tan rápido, tan pronto. Y todavía, pues, positivo, no, pues, amén. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes.